Música 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 Támíra de pëihe chal dênei Táleem de díde baldênei Música Támíra de pëihe chal dênei Táleem de díde baldênei E chan ne mouh lena daldênei E chan ne mouh lena daldênei E chan ne mouh lena dháye E jive sardar avas E jive sardar avas E jive sardar avas ¡Jivez, padre, abbas! ¡Jivez, padre, abbas! ¡Jivez, padre, abbas! ¡Zimian me te hasiña pasela de Zimian luché huesina fosilangí Gale tordene bhani asilangí 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 Bhani asilangí Gale tordene 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 bhani asilangí ullyload y y te te de te 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 que Bray Mervani ya está en el pindal en el pindal y que me ha dado y que me ha dado y que me ha abierto en el pindal en el pindal se me ha dado que Bray Mervani a un site en un pindal en un pindal y que nos ha dado y unión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , . , , , ,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. todos mis visitantes los llevamos a 100% de la vida que son 500% de los pueblos los pueblos y horridor yo yo ¡há y 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 que todos vamos a y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 un beso después de todo el mundo lo agradezco Dios te ha Dios te ha me con el me con el me con el me con el PANKISTA 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 Junaab Sardar Fulham Junaab Sardar Fulham Junaab Sardar Ofte Obat PANKISTA Junaab Sardar Ofte Obat PANKISTA Adiós. ¡Gracias por ver el video! Adiós. 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 Y mucha gente tiene un exceso que me ha dicho que me ha dicho que yo soy un exceso que мной muna komt n女 tiiko mi opinión se entonces mi respuesta es que mi elección de peceso de 18,000 rupes y 18,000 rupes también este tipo de que el elección de peceso de jeter entonces nuestras relaciones de rupes que me pago en el peceso de 100 rupes y Entonces es un ejemplo que me la presión delunks en el campo. Después de haber comenzado a la una nota, que estoy en la una nota, esto es un caso que yo llevo a la alcance por el campo, un caso me de la persona que sí me dijo que yo me decía yo, que no me dijeron que sí me dijo que yo le sadé, porque me dijo que no me dijo que no me decía. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! y en 2008 ¡Suscríbete al canal! 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 y yo En cuanto a la otra cosa, ahora lo quiero decir hoy, con el que se leía de la guerra, con el que se leía de la guerra, esto es una cosa que cada uno de los que hayan, lo que hoy me challenge me, , , , , , , , por otro lado de la presencia de la paz ¡Gracias! y el marido en el marido es por eso que es muy grande que esta mi vida que esta guindoma que esta guindoma en este 7000 hectares de baviar 7000 hectares de ghatbos en el pánio en el marido y me ha que esta guindoma pero todavía hay un poco que me ha que me ha que mi team que me ha y yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. . 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